A la una, a las dos, ¿será Emma o será Leonel? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo sé, yo sé que tú estabas esperando este video. Estábamos esperando este video con mucha emoción. Tú decías la gris. Tiene que hacer un pastel de revelación de género. Lo tiene que hacer. Y bueno, aquí estamos. Vamos a hacer el famoso pastel que es revelación de sexo, revelación de género, gender reveal. Que para dar la noticia de si es niño o es niña tu bebé, pues al partirlo. Entonces cuando lo partes y todos emocionados vienen a ver la rebanada de qué color sale, si sale rostro, es niño, si sale azul, es niño. Y yo lo que voy a hacer el día de hoy es darle mi toque especial, porque este no es cualquier pastel. Es mi pastel de gender reveal. Así que quédate viendo este video para que veas el toque especial que le dimos al pastel, gender reveal de mis pastelitos. Aquí tenemos el pastel. No se puede ver el color todavía, no se puede ver lo que hay adentro. Obviamente no les puedo decir el procedimiento y cómo lo hicimos, porque pues se vería qué color es y así. Y entonces pues todavía no. Lo que hice, lo que les puedo decir es con mi recetario, ya saben mi recetario, la receta del bizcocho de vainilla. La repetí como por unas tres veces, ahí depende de qué tan alto el pastel. Y también la receta del betún de mantequilla de mi recetario, la repetí por tres veces. Es algo así, pero hay más o menos para que se den una idea. Y aprovecho para decirte que está disponible en Amazon por si aún no lo tienes. ¡Cómpralo ya! Entonces lo que necesitamos es un pastel pintado por dentro. Que la mezcla esté con colorante rosa o con colorante azul. ¿Qué color? Después lo descubrirás. También bolitas de unicel, así. Palitos, fondant rosa y azul. Conos de helado comestibles. Ya sé, estás con cara de guadgris, ¿qué vas a hacer? Betún de mantequilla de mi receta, es la misma. Vamos a dividirlo en dos tazones y los colorantes azul y rosa. Estamos listos, chicos. Primer truco, meter betún de mantequilla por de 10 en 10 segundos al microondas hasta que quede líquido. Va a ser como helado derretido según este efecto. A ver. Ok, todavía le faltan otros 10, se empieza a derretir. Pero así de 10 en 10 hasta que tenga la consistencia así como chorreante. Ok, chequen cómo se ve, pero todavía lo quiero más chorreante. Y listo, creo que ya tenemos listo nuestro helado derretido. A pintarlo para que se vea del mismo color que el fondant que vamos a utilizar. Ok, entonces de poquito en poquito colorante azul. Entonces, súper rápido. La mitad de este pastel tiene que tener todo el color azul, como todos los pasteles de Gender Reveal. Y vamos a dejar caer, porque eso se va a suponer que es como un helado. Por eso ocupamos que el betún estuviera así. Ok, ahora para el otro lado, que es la mitad, derretí también más betún de mantequilla. Y le voy a poner ahora colorante rosa. Ok, que se vea del mismo color de este fondant. A ver. Oigan, y si se ven que se, como que se, ¿cómo se dice? Si ves que se separa o se corta, o sea, con la mezcla, mezclándola, 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 se le quita eso. Y luego si se te empieza a espesar mucho, como que lo metes otra vez unos 10 segundos al micro y ya, pues otra vez hasta que tengas la consistencia, pues porque en lo que lo estás decorando puede ser que la consistencia vaya cambiando. Entonces solamente con meterlo al micro ya queda. Ok. Y exactamente, pues en la pura mitad que empiece ya el rosa. Ok, ya tenemos mitad niño, mitad niña. Y vean la preciosa base que venimos presentándoles aquí. Oigan, mi amiga, síganla en Instagram. Es bakingday-bajo. Y ella vende estas bases de sprinkles. Está súper padre. Ahí en su Instagram viene como que el link donde está la venta y todo. Está súper bonita. Síganla, síganla, mi amiga. Ok, tenemos que hacer dos helados falsos que van a estar arriba. Falsos, pero a la vez reales. No sé cómo explicarles. Lo que vamos a hacer es que estas bolitas de unicel las voy a partir por la mitad. Coloco pegamento para fondant en la bola de unicel. Un poquito. Estiré el fondant. Voy a empezar con el helado azul. Y así como si decoráramos un pastel. Está súper raro esto, pero sí, así es. Hago un cortecito. Hago así. Lo despego y como que empiezo a cerrarlo así. Ok, ya tenemos las cuatro bolas de helado. Entonces ahora las voy a voltear porque así es como van a estar en el pastel. Y chequen para detenerlas con un palito. Algo así. Ok, ahora para hacer como el bordecito del helado, nomás estiré fondant y le hice como estas marquitas así. Y lo que voy a hacer es con pegamento para fondant. Se los voy a colocar en esta parte. Así arriba y abajo lo voy a hacer con los dos helados. Ya que están algo así, ya lo último que queda es colocarle el cono por aquí. Y pues otra vez con pegamento para fondant, el humolant por aquí. Algo así. Todo con pegamento para fondant lo voy a pegar. Ok, ya tenemos listos los dos heladitos. Ok, entonces ahora lo encajamos un poquito por aquí. ¡Tarán! ¡Ay, qué bonito! Ok, ahora el otro por acá. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ok, corté una tira de fondant así como una cintilla. Y vean, aquí están los nombres potenciales. ¿Será Lionel o será Emma? ¿Qué será? Les cuento que los escribí con estos marcadores que son de tinta comestible. Y oigan, les cuento que estos nombres, la neta, el Charlie y yo, desde que éramos novios, ¿verdad, mi amor? Ajá. Desde que éramos novios decíamos, si vamos a tener un hijo, vamos a ponerle Lionel. Si vamos a tener una hija mujer, Emma. O sea, ya esto estaba decidido desde antes. Pero, ¿qué será? ¿Qué va a ser, Gris? Ok, estamos listos para poner el super toque. Especial. ¿Será Lionel? ¿Será Emma? ¿Qué será? Nuestro pastel de revelación de género está listo. ¿Y cómo quedó nuestro pastel de revelación de género? Especial. Saludos, Gris. Ok, estamos listos para partir y ver qué hay dentro de este pastel. Estoy nerviosa. ¿Tan nervioso, Charlie? Sí. Aquí vamos. No puedo partirlo de acá porque está bien difícil, entonces lo voy a hacer de acá y de repente pues ya lo voy a traer para acá. Estamos listos, chicos. Ok, aquí vamos. ¿Qué color? Lleva la primera. La primera. Y les va, asomente, asomente. Aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve. ¿No se ve? Por acá, me mete como por acá, pues. Ya la tenemos. La tenemos. Aquí va. Está bien grande la rebanada. A la una, a las dos, ¿será Emma o será Leonel? Amigos. No me odien. No me odien por esto. Ahí les va, no se me enojen. Hay razones justificables para esta pequeña bromita. Por favor, no me odien, no me odien. Escúchenme. La razón es que imagínense la responsabilidad que yo tengo de ser el canal de mis pastelitos y hacer una revelación de género. O sea, tenía que tener un tutorial de pastel sí o sí en mi canal. Pero a mí se me antoja revelarlo de una manera un poco diferente. Pero espérense, espérense. Yo te les cuento esto. Nomás para que sepan, la técnica que utilicé es la del pastel ajedrez de mi recetario. Porque pues como obviamente no íbamos a revelarlo en este video, pues dijimos, pues ajedrez así de los dos colores, ¿verdad? Pero la revelación oficial ya de qué vamos a tener si Lionel o Emma va a hacer en el próximo video ya, ya basta de esperar. Ya les vamos a dar la noticia. Quisimos hacer un evento pequeño, súper especial para nosotros. De hecho, ni siquiera fue como que muchas personas porque como son tiempos de COVID, o sea, literalmente estamos la familia del Charlie y solamente mi familia. Somos muy poquitas personas en un lugar. Y pues es un hermoso video. Ya me muero porque lo vean ya próximamente ya, ya lo van a ver, ya no, no me, no se enojen conmigo tanto. Y pues que quede que en el canal de mis pastelitos sí hubo un pastel de revelación de género, solo que fue ajedrez, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo video con una noticia súper mega especial. Ahora sí ya oficialmente les vamos a decir si vamos a tener Lionel o si vamos a tener Emma. Ya saben que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.